Quiero hacer una pregunta. Usted decía, yo sé cómo es la lucha, ¿vale? Y analistas, y de hecho uno lo mira en las encuestas, uno está... es prácticamente un escenario y es que quien se quiera ganar la presidencia le va a tocar seguramente ir a una segunda vuelta con Gustavo Vélez. Seguramente. Es muy posible, puede que sí, pero es un escenario que plantean. Usted en estos últimos días se refirió a él por una afirmación que hizo que en su plan introduciría el hecho de acabar o de frenar la exploración petrolera en Colombia. Y lo comparó con Chávez. ¿Por qué la comparación? Mire, porque es que yo cuando oí eso yo me agarré la cabeza y yo dije, Dios mío, qué irresponsabilidad. De verdad, dije, Dios mío. Es decir, es que ni Chávez dijo eso. Ni Chávez, es decir, uno, mire, Canadá, Canadá es un país modelo en el mundo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Modelo en el mundo. Es decir, las prácticas ambientalmente, digamos, el desarrollo sostenible, casi que uno piensa en Canadá. Allá producen cinco billones, cinco millones de barriles de petróleo de fracking. En Estados Unidos producen siete millones de barriles de petróleo de fracking. Y es fracking, ¿no? Aquí Petro dijo que nada. Hoy la industria del petróleo y la minería, porque también en el foro minero dijo que iba a acabar la minería, produce 23 billones de pesos, Carlos, en regalías e impuestos. Esas regalías, ¿a dónde van? A los municipios de Colombia, ¿ok? Para algunos municipios es la única fuente de financiación para hacer obras. Para hacer un colegio, para hacer un parque, para hacer una vía, para hacer un escenario deportivo. Imagínese que usted le quite esa fuente de financiación a un país como este, que es pobre. Este es un país pobre, Carlos. Este no es un país de los grandotes. Es decir, hoy, con 21 millones de pobres, lo que usted necesita es más dinero para sacar a esa gente de la pobreza. Y a eso súbele, que si usted quita esos 23 billones, luego, imagínese Colombia importando combustible. Entonces, se nos sube el precio del combustible. Se sube el precio de la carasta familiar. Se sube el precio de los transportes, de los fletes. Es decir, eso no es nada más ni nada menos que empobrecer a más colombianos. Y por eso yo me agarraba la cabeza y decía, Dios mío, ¿hasta dónde? Y también le digo algo. ¿Por qué puede lanzar Petro ese tipo de... ¿De algo que sí será un plan? ¿Sí tendrá algo de razón o realmente esto...? No, es para engañar a jóvenes. Porque como no profundizan en el tema, entonces dicen, ¡Uy, Petro se ha comprometido con la cosa ambiental! ¿Ya? Y no profundizan. Y es que le digo algo. La transición energética tenemos... Es decir, yo tengo un compromiso total, todos. Es decir, Colombia está pasando de 50 a 2.500 megavatios en energías limpias. Colombia en el mundo es de los países que mejor matriz energética tiene. Porque aquí la energía, la mayoría se produce con agua, las hidroeléctricas. O sea, aquí no es contaminante. Sin embargo, hay que avanzar. Yo quiero pasar de esos 2.500 megavatios a doblarlo. ¿Y sabe qué necesitamos para lograr esa transición? Gas. O sea, que sí hay que explorar. O sea, que incluso no hay que descartar fracking. Yo le voy a decir algo y que caigan rayos y se teñen. Yo tengo un reto. Sacar a 21 millones de colonizados de la pobreza. Y un propósito de mediano y largo plazo. La educación como la obsesión. Yo a ese consejo de mi mamá de la educación le agregaría una cosita. La educación más tecnología. Porque estamos en la revolución digital. ¿Ok? Si usted hace los esfuerzos en educación y tecnología, la vamos a sacar del estadio. La vamos a romper.